¿Qué es el Partido de la Liberación Dominicana? Ya tres selecciones ganadas con Leónel Fernández y una con Danilo Medina. Es un partido que va para 17 años en el poder. Cuatro de Leónel en el 96, ocho, no, para 14, para 14 años. Vamos a conversar con el licenciado Carlos Segura Foster, que es un técnico en agricultura, pero que además es miembro de la Comisión Electoral del Congreso del Partido. Carlos, gracias por estar aquí. Y como los partidos cuando gobiernan son de interés de todos, vamos a ver cuáles son los detalles del Congreso. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a la teleaudiencia. Nosotros estamos por encargo de la Comisión Organizadora del VIII Congreso del PLD. Como usted ha dicho, el partido de gobierno va a cumplir 14 años gobernando. Cuando concluya este periodo van a ser 16. Y voy a destacar una parte importante cuando más adelante me refiera a ello. Licenciado, yo quiero para que el público... Ustedes saben que todo el mundo no es del PLD, ¿verdad? Tiene ya dos millones y medio de votos, pero todo el mundo no está enterado de las interioridades. ¿Cuál es el organismo superior de esa organización política? El Congreso es el máximo organismo del PLD. El Congreso del partido. Sí, pero entre Congreso y Congreso lo es el Comité Central. Muy bien, pero el Congreso es el organismo que está arriba. El máximo superior. Debajo del organigrama. ¿Debajo quién está? El Comité Central. El Comité Central. Perdón, ¿el Congreso quién lo conforma? El Congreso está conformado por todos los miembros del Comité Central. Que están organizados. Sí, todos los presidentes provinciales, municipales, del Comité Intermedio, de circuncriciones y de las seccionales. ¿Y el Comité Central, por quién está compuesto? El Comité Central, conforme el séptimo Congreso, se integró con 400 un miembro. ¿400? Un miembro. De los cuales ahora... Ahora, de esos 400, ¿cuántos faltan? Faltan alrededor de 13, compañeros, por diferentes razones. ¿Y se van a elevar ese número? En la reunión del Comité Central que organizó el octavo Congreso, comandante Nópez Botello, se dio la autorización de elegir no menos de 100 nuevos miembros. Así que se va a llevar a 500. La idea implícita es esa, de que en vez de 400 seamos 500. ¿Quiénes eligen esos 500, licenciado? Esos 500, tradicionalmente lo han elegido los integrantes del Congreso y los comités de base e intermedio. ¿Cuántas personas? Óiganme bien la pregunta. Esos 500, hay unos que ya están designados y hay otros que aspiran. ¿Quiénes son los que señalan esos 100 que faltan? Están corriendo una cantidad considerable de compañeros y se van a elegir conforme al procedimiento que se apruebe ahora en el Congreso. Porque el Congreso se divide en varias partes. Ahora, la parte es definir qué es lo que va a ser el PLD del futuro. Entonces, conforme se decida, se van a proceder a elegir a las nuevas direcciones de intermedio, municipales, provinciales y circuncriciones. Es decir, ahora vamos a entrar a una fase de discusión. Pero yo quiero resaltar por qué es la importancia de la discusión ahora en este Congreso. Este es un Congreso especialísimo, si se quiere. Primero, por las fechas emblemáticas que estamos celebrando en este año 2013. Ya nosotros, dominicanos, celebramos el 200 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, que fue la figura que nos trajo al mundo el Congreso fundamental de creación del PLD, fue Juan Pablo Duarte. El 27 de febrero nosotros, los PLDistas, celebramos los 50 años del ascenso del profesor Juan Boa al gobierno en febrero del 63. Es decir, el reinicio de la democracia después de la dictadura de Truillo. El 16 de agosto vamos a celebrar 150 aniversarios de la guerra de la restauración, que para muchos es la verdadera esencia de la independencia dominicana. Y en diciembre, 15, nosotros estaremos celebrando el 40 aniversario de la fundación del PLD. Pero estamos hablando de cumplir 40 años. ¿Y los 100 años de Bosch? Exacto. Los 100 años de Bosch fueron antes, este año celebramos 104 de su nacimiento. Lo importante es que al cumplir 40 años, todos tenemos que pasar revistas de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que debemos ser. ¿Qué han sido estos 40 años? Primero tenemos que dividirlos en dos grandes etapas. El PLD es su formación desde el 73 hasta el 96, 23 años. Cuando cumplimos 23 años, llegamos al gobierno en el año 1996. Y cuando concluya el periodo de gobierno, el compañero Aníbal Medina, se estarán cumpliendo 20 años de haber sido gobierno, de lo cual le habremos gobernado 16. Solamente cuatro años estuvimos fuera. Entonces, son dos situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué trae como consecuencia? Cumplir 40 años es haber superado la juventud, llegar a la verdadera adultez. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para hacer el partido que siga gobernando por mucho tiempo, pero con la satisfacción de haber cumplido lo que fueron los ideales de nuestra formación, de haber satisfecho la necesidad de que el pueblo dominicano viva en mejores condiciones. Nosotros, los PLDistas, estamos convencidos de que este PLD, al cumplir 40 años, va a salir más fortalecido, va a salir convencido de que nosotros tenemos que seguir transitando las rutas de progreso que han trazado nuestro gobierno, pero que tenemos que seguir acrecentando la mejoría en las condiciones de vida de la población dominicana. Bueno, cuando cumplamos los 40 años, nosotros tenemos que abocarnos a que sentemos las bases para que si hemos acumulado cualquier déficit, lo cumplamos. Vamos a citar, nosotros como partido, en los años que tenemos, cumplimos religiosamente, primero, lo que establecieron los estatutos de hacer nuestros congresos cada cuatro años. Cada congreso de nosotros se celebró cada cuatro años o cinco años, porque en los últimos se estableció cinco años. Ahora, nosotros como tal, para darle otra connotación de la especialidad de este congreso, a partir del séptimo congreso, doctor Rafael Cacearta, que se celebró en el 2005, estamos acumulando prácticamente ocho años, es decir, que tenemos un déficit, por lo cual este congreso tiene que cumplir ese déficit de cosas que debimos hacer al cumplirse cinco años del séptimo congreso y que no hicimos. Licenciado, para poder llevar a cabo lo que usted está diciendo de hacer un alto con un congreso que tiene muchísimas motivaciones, desde patrióticas, políticas y populares, ¿se podría aplicar el lema de este gobierno a esta situación, de que es un momento bueno para corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo? Creo que sí, que ese es un buen momento para pensar en eso. Pero para eso se necesita un equipo o una organización política, que como le estábamos hablando, se llevarán, el congreso elegirá 500 miembros, ratificarán 400 y elegirán 100 miembros. Esos miembros son los que eligen el comité central, que lo que hacen es dirigir el día a día del partido, que se conforma de 25 miembros. Sí, pero esa es la última parte del congreso. A nosotros nos interesa, a la comisión organizadora del congreso, que todo el partido ahora se concentre en lo que son los estudios y las propuestas que hay. Tradicionalmente en nuestro partido se bajaban a los organismos cuatro documentos para la discusión. Ahora, como consecuencia de la especialidad que hemos citado anteriormente, nosotros estamos distribuyendo a todos los organismos 15 documentos que deben ser comenzados a discutir por todos los organismos. ¿15 documentos? 15 documentos, sí. Nosotros tradicionalmente bajábamos declaración de principio, línea organizativa, línea política y formación política. Nosotros ahora a eso le agregamos la relación partido-gobierno-sociedad, comunicaciones, asuntos electorales, juventud, mujer, asuntos legislativos, asuntos municipales, dominicanos y dominicanas en el exterior, finanzas, resolución de conflictos y ética y disciplina. Es decir, en vez de cuatro documentos, nosotros vamos a discutir 15 documentos que son los que van a sentar la base de lo que debe ser el PLD del futuro. Por lo tanto, ahora los compañeros y las compañeras deben concentrarse en estas discusiones. ¿De cuánto se van a elegir para el Comité Central, para el Comité Político? Démoslo para cuando se decida. Porque en definitiva eso se va a hacer como se decida en este Congreso. ¿Cuánto van a ser los que decide el Congreso? Pero no se debe hablar ahora de eso. No, porque no se sabe cuánto van a ser ni cómo se van a elegir. Porque hay diferentes propuestas. Entonces nosotros, que vamos este domingo 14 a abrir el Congreso, es un acto que vamos a celebrar en el pabellón de Bolívar. ¿Cuándo? Este domingo 14. Nosotros ahí abrimos el Congreso. Abrimos la discusión de los documentos. Y se los vamos a entregar a todos los organismos. Ahí va a estar concentrado todo lo que son delegados al Congreso. Y van a recibir los documentos. ¿Eso va a ser en el de Bolívar? En el de Bolívar, en el nuevo de Bolívar. ¿Cuántas personas hay convocadas a eso, licenciado? Alrededor de 400 personas. Ah, entonces ahí va a estar el Comité Central. Va a estar el Comité Central. Van a estar, obviamente, cuando digo Comité Central, ¿Usted lo que hace hincapié es que debe concentrarse en eso, en el Comité Central, ahora mismo. Que no hablemos ni del político ni de Asamblea. Entonces ahí se le va a entregar a cada Comité Intermedio, que son alrededor de 3.300, los documentos, para que en cada uno de esos Comités Intermedios, en una primera fase, se discuta, se conozca cuáles son las propuestas que la Comisión Organizadora cree que deben ser objeto de discusión. ¿Esos Comités Intermedios son 3.300 o los miembros de esos Comités son 3.300? No, no, no. Los Comités Intermedios son 3.300. Están integrados por diferentes cantidades de organismos. Porque cada Intermedio está integrado por Comité de base, que a su vez está integrado por individuos. Por eso es que se habla de 2.300.000 miembros. Pero realmente son 3.300 Comités Intermedios. Tenemos los municipales, tenemos los provinciales, las circuncriciones y las seccionales. Estamos hablando de que cada uno de los titulares de esos organismos son miembros del Congreso. Ese partido cuida mucho el que no se digan cosas que puedan traer discusiones fuera de la organización. Pero los que estamos fuera queremos saber cosas. Por ejemplo, en el nombramiento de los nuevos miembros, usted dice, cuando se baja una línea, la línea que se bajó ahora es Comité Central, más nada. Eso del Comité Central que quieren ser miembros, ¿a dónde que tienen que ir? ¿A esos comités de base? ¿A esos 3.300? Es que antes de los miembros del Comité Central, nosotros vamos a renovar todas las direcciones de los 3.300 Comités Intermedios. Antes del Comité Central, se van a elegir las direcciones de los Comités Intermedios, que a su vez van a elegir a las direcciones municipales, provinciales y de circuncriciones. Después de esa elección, lo último es elegir al Comité Central. Entonces, el Comité Central es que, conforme a lo que se decida, elige a los nuevos miembros del Comité Central. Claro. Licenciado, usted dijo que hay dos etapas del PLD bien marcadas, 73 a 96 y 96 a la fecha. Pregunta, ¿aquellas costumbres y disposiciones de los círculos de estudios y la necesidad que hay ahora de masificar el partido, ¿ha eliminado los círculos de estudios? Bueno, el anterior, el Congreso del año 2001, fue un Congreso que abrió la puerta a la masificación del PLD. Es decir, se dejó a un lado lo que eran los organismos, las decisiones de los cuadros del partido y se dio apertura a cientos, miles de dominicanos y dominicanas que tenían necesidad de ingresar a nuestro partido. Por eso hemos llegado a tanto. ¿Desaparecieron los cuadros profesionales? ¿Eh? ¿Los cuadros profesionales desaparecieron? Es decir, los círculos de estudios como tal para la formación de los miembros del PLD desaparecieron. Eso echó un poco a un lado lo que es el concepto de la educación. ¿Y eso no iguala mucho a la clase política dominicana? ¿Así que lo pone usted al nivel del PRD? Nosotros, dentro de las cosas que nosotros queremos recatar ahora es que se abra un proceso de capacitación a los miembros y a los dirigentes del partido en diferentes grados. ¿Vuelve la revista política? La revista política podría volver porque Vanguardia se ha mantenido todo el tiempo y Vanguardia es un vehículo de capacitación. Claro que no la vemos por ningún sitio. Porque anteriormente cada uno de los cuadros del partido tenía la obligación de tener los electores y hacérselo llegar directamente a la clase. Se están ocupando de otra cosa. No, ahora mismo los que se interese pueden enfocarlo, pero además hay otros mecanismos porque el mundo debe de ser diferente. Si usted entra a la página del PLD se encuentra que ahí está publicado la vanguardia cada vez que sale. Entonces, la electoría de hoy ha sufrido una serie de transformaciones. Licenciado, oiga bien, independientemente de lo estatutario y de la forma que ustedes quieren que vayan las cosas. ¿Qué poder tienen los que han sido presidentes? Es decir, Leonel y Danilo en la organización política. ¿Qué poder tienen para señalar? Si tienen una cuota. Los liderazgos de los partidos siempre tienen influencia al momento de tomar decisiones. Eso es inevitable, por eso son líderes. Nuestro partido está caracterizado por eso, por contar con buenos líderes. A la sazón, tan importantes son los líderes del PLD que nosotros estamos llamados a gobernar cuatro o cinco periodos consecutivos poniendo en fila a todos los compañeros y compañeras que tienen condiciones para ser presidentes. Y estoy convencido que al igual que Leonel, como lo está haciendo Danilo bien, lo pueden hacer otros compañeros del PLD. ¿Leonel tiene más poder que el que tuvo Bosch en el PLD? No, no creo, porque Bosch es la figura que está presente en todos y cada uno de nosotros en la toma de decisiones. Bosch está presente, estuvo con Leonel y está presente día a día en el presidente Danilo Medina para tomar las mejores decisiones que favorezcan a este pueblo. Cuando se habla de gobierno, el PLD apoya sus presidentes, pero ahí se confeccionan planes de gobierno o lo que lleve el gobierno hay que apoyarlo. No, realmente el partido tiene una gran influencia porque el partido es que ha formado a los presidentes y a los legisladores y a los alcaldes que tenemos. Pero también si se producen iniciativas, son analizados a través de las direcciones del partido. Y podría haber una simbiosis, un intercambio y mejorar todas las que sean propuestas del partido hacia el gobierno y viceversa. Pero yo quiero un poco que usted me permita seguir con el camino de acción del Congreso porque tiene una importancia capital. Nosotros reiniciamos este sábado, abrimos los debates. Nosotros tenemos una estructura para darle seguimientos al trabajo. En los 155 municipios y en las 6 circuncriciones y las sesionales del exterior, nosotros hemos designado un compañero enlace que va a estar en contacto permanentemente con estos organismos. Les vamos a entregar los documentos que van a ser discutidos en un periodo que fueron ellos que sugirieron el periodo. Ese periodo debe comenzar el 15 de julio a la capacitación de quiénes van a discutir. Entonces, de 1 al 18 de agosto, nosotros vamos a estar discutiendo en la primera fase los documentos que han sido elaborados. Esos documentos pueden ser enriquecidos con propuestas de todos los organismos y vuelven de nuevo para que las 15 subcomisiones que elaboraron esos documentos hagan de nuevo el documento recogiendo todas las propuestas que han venido de los diferentes municipios. Los cuales, entonces, ya se envían para fin de decisión para votar sí o no en cuanto a la propuesta que se hace. Por eso, nosotros decimos concentrémonos en la discusión de los 15 documentos, discutamos los fondos, hagamos las mejores sugerencias, aprobemos lo mejor y lo mejor siempre va a ser lo que decida la mayoría. Y a partir de ahí, entonces, a principios del año 2014, nos abocamos a las elecciones. Primero, a la multiplicación de los comités intermedios. Segundo, a la elección de las autoridades de los comités intermedios. Posteriormente, a las elecciones de las autoridades municipales y de circuncliciones y de sesionales. Y finalmente, a los compañeros que en la cantidad que se decida pasen a formar parte del comité central. Posteriormente, ya ha concluido el comité central solamente, los miembros del comité central, entonces pasamos a elegir o a ratificar a los miembros del comité político que van a representar en el día a día los trabajos del comité central. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a cumplir y para eso hay un calendario que se estará cumpliendo para concluir o a finales de marzo o a principios de abril el congreso comandante Norge Botello, que así se llama por decisión de nuestro comité central. ¿Cuántos meses se van a coger? Bueno, de hecho, porque los trabajos, nosotros, por ejemplo, la comisión organizadora ha celebrado para la preparación de los documentos 35 reuniones. Nosotros hemos trabajado todo este año y comenzamos el año pasado porque el año pasado por una decisión del comité central nosotros tuvimos que someter al voto individual del partido un plebiscito para ratificar a los que somos las actuales autoridades del partido. Es decir, que desde el día nosotros estamos trabajando en lo que debe ser un congreso importantísimo porque debe marcar si no los próximos 40 años, por lo menos los próximos 20 años del PLD y debe marcarlo con la calidad que hemos obtenido en el pasado con cubrir los déficits si existieran y para fortalecer y poder enfrentar los retos del futuro porque el mundo debe ser totalmente diferente. Hablábamos de la electoría. Hoy en día es imposible, imposible que el mundo no se entere de lo que está pasando en cualquier parte del mundo porque las informaciones son como todas las cosas globales. El Internet, el Twitter, el Facebook ha transformado lo que es la vida y usted publica ahora cualquier cosa y es del dominio público y por eso nosotros tenemos que abocarnos a formar el partido que puede enfrentar con éxito desde el gobierno los retos del futuro. Carlos, ustedes entienden personalmente, tú piensas fuera de tu composición ahí adentro, que ese partido ha llenado las expectativas y que lo han diferenciado bien del reto de la clase política. Nosotros le aseguramos a la población dominicana que los gobiernos del PLD han sido los mejores gobiernos que ha tenido la sociedad dominicana y que si nosotros por cualquier razón, por cualquier debilidad hemos tenido déficit, nosotros tenemos la valentía necesaria para poder satisfacer esos déficit. pero ningún otro gobierno en términos de construcción, en forma de transformar, solamente cerremos los ojos, visualicemos lo que era esta ciudad capital o lo que era nuestro país hasta el año 96 y hablámoslo de nuevo porque usted verá que hay una nueva República Dominicana. Y hay un espíritu crítico, es decir, en ese congreso aunque no se va a publicar, ustedes harán algún capítulo de culpa. Sí, desde la formación del PLD lo que más fortaleza nos dio, lo que más nos eliminó el individuo, el yo, fue que siempre cerrábamos nuestras reuniones con un punto de crítica y autocrítica y nosotros estamos abocados para frente a la sociedad a hacer los votos de autocrítica o de crítica que sean necesarios para que nosotros sigamos siendo la fuerza fundamental de la política dominicana y que siga prevaleciendo en todos nosotros el pensamiento de vos y de los trinitarios encabezados por Duarte. Por cierto, licenciado, yo quisiera saber ¿qué condiciones debe tener un miembro del partido para poder pertenecer al Comité Central? Bueno, lo que ha sido hasta ahora es haber militado y haber tenido vocación de cumplimiento en todas sus responsabilidades en el partido para ser elegido al Comité Central. para haber satisfecho de esas situaciones. Dos cosas. Si yo quiero ser miembro del PLD y nunca he sido miembro, ¿cuál es el camino para uno entrar a esa organización política y dónde está la depuración? Si fuera ahora mismo usted tendría que buscar una persona que dirija un organismo del PLD para que él lo registre dentro de su comité de base. Pero se está discutiendo la posibilidad de que todo dominicano o dominicana que tenga interés de ingresar al PLD lo pueda hacer inclusive a través de una página de internet. Bien, el otro tema es el siguiente, para despedirnos y no tratar cosas de agricultura hoy que es su especialidad. Don Carlos, ¿cuál es el mensaje de la Comisión Electoral a la militancia del PLD y cuál es la pauta que ustedes les trazan para que se preparen para cada etapa? Nosotros como miembro de la Comisión Organizadora le pedimos mucha militancia para hacer acto de presencia el próximo domingo a la 10 de la mañana al pabellón de voleibol del Centro Olímpico y que con el espíritu que se va a transmitir ahí nos traeremos cada uno de los organismos a estudiar los documentos que van a ser repartidos con la posición que ellos adopten y que la mayoría decida nosotros tenemos la obligación de entre todos fortalecer nuestro PLD que ha sido un partido exitoso tan exitoso que tiene cinco periodos electorales ganando consecutivamente con más del 50% de los votos de los electores y que estamos convencidos que el 16 y los periodos siguientes vamos a seguir ganando los próximos procesos electorales Bien le damos las gracias al licenciado Carlos Segura Foster miembro de la Comisión Electoral del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana Gracias licenciado ¡Gracias!